¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, pero antes de comenzar con el tema del día de hoy asegúrate de suscribirte, pícale al botoncito rojo y activa la campanita para que te llegue notificación de cuando saque un nuevo material y pues obviamente yo creo que ya lo vieron o en el título del video o en la miniatura y en esta ocasión vamos a comparar dos Funko Pops, uno ya un tanto viejito según yo es como del 2016 y otro que apenas salió este año y es Carlitos Finster de los Rugrats Primero vamos a comenzar con el año de lanzamiento, la primera figura que es esta salió en el año 2016-2017 y esta salió en el año 2021-2022 El primer modelito ya es un modelo descontinuado Volt o Voltet y mientras que el otro es un modelo que acaba de salir por lo tanto los precios son muy diferentes amigos, la primera versión ronda más o menos entre los $1,800 o los $2,000 que vendrían siendo unos $90 o $100, mientras que la nueva versión anda en los $300 pesos más o menos que serían unos $15 dólares americanos Otra diferencia amigos, creo que esta es la más notoria, es en las ilustraciones como pueden ver en el primer modelo es un dibujo o una ilustración vectorial en 2D mientras que en el nuevo modelo ya es una ilustración en 3D es decir, esta como pueden ver es como salió en la televisión, en los dibujos animados y esta ya es como las nuevas versiones donde ya se ve todo el monito en 3D de hecho si se fijan, aquí en el cabello de la nueva versión se pueden ver todos los detalles de los piquitos, de cómo está ondulado y todo mientras que en la primera versión los ondalamientos del cabello solamente están alrededor todo lo de adentro es una plasta otra diferencia como pueden ver ahí, son en los lentes estos lentes que tienen la primera versión son huecos, es decir, no tienen cristal ni nada mientras que en la segunda o la nueva versión, vean los lentes ya están como todo formado y hasta el ojo lo tiene pintado dentro del mismo cristal de hecho amigos, creo que aquí en la vista lateral se puede observar muchísimo mejor todas las diferencias como pueden ver yo en lo personal me quedo con la primera versión, la ilustrada que es la ilustración vectorial, creo que se ve más bonita en la nueva ilustración 3D, no sé, me da un poco de miedo de cringe cómo se ve el nuevo Carlitos y otro detalle, por ejemplo es que el primer molde, ahí lo pueden observar, ahí está enfocado pertenecía a la línea Animation mientras que el nuevo ya lo cambiaron por la serie Television en la parte de atrás podemos ver cómo cambió el diseño totalmente personalmente, de nuevo me quedo con el primer diseño porque tiene una escena del cuarto de la caricatura mientras que en el nuevo diseño como pueden ver ya es algo totalmente diferente, son unos puntitos y una salpicadura ahí blanca medio extraña y de ahí en fuera pues se mantienen los legales por ejemplo de Nickelodeon el logo de Rugrats de hecho es diferente en la primera versión como pueden ver tiene un fondo blanco mientras que en la nueva tiene un fondo como azulito eso es un poco extraño no sé por qué es así de hecho si alguno de ustedes sabe ese detalle por qué cambió me lo pueden dejar en los comentarios se los agradecería muchísimo creo que con eso podemos decir que son todas las diferencias que tienen las cajitas pero ahora es momento de sacar estos fungos para compararlos y ver qué tantas diferencias tienen ya los tengo fuera de la caja amigos y sí, sí hay varias diferencias en los modelos pero la primera creo que es la más notoria o la que me di luego luego cuenta es en el tamaño en la nueva versión como pueden ver está un poco más alto que será unos... como un centímetro un poquito más grande tanto de altura como de anchura está como más desarrollado este Carlitos que el otro el otro está más bebecito de ahí en fuera los colores el nuevo o la nueva versión tiene como colores más vivos más este... tirándole como pastel o a neón como por ejemplo ahí no sé si se alcanza a notar déjenme enfoco los cabellos los pelos de cada Carlitos este está como un naranja más opaco y este es como naranja... no sé si decirlo naranja neón o incluso no sé si es por el material que esté un tanto transparente, traslucido que se vea así en el caso de los anteojos en la nueva versión es un moradito pastel y este es más oscuro como el de mi logo de ahí en fuera podemos ver que incluso a lo que les comentaba al inicio en la primera versión los cristales de sus lentes no los tiene y por lo tanto puedes ver a través de ellos y ver sus ojos de este Carlitos mientras que en el nuevo chequen está pintado de hecho si lo hago así aquí está este plástico que simula el cristal y se ve el ojo el ojo completo como si lo estuviera aumentando creí que no tenía por lo tanto ojos el Pop pero sí no sé si ahí lo alcancen a apreciar ahí creo que ya está se puede ver como de todas maneras el Funko como tal también tiene sus ojitos y de esta manera hacen ver como si tuviera aumento el Funko Pop los lentes de este Funko Pop en lo personal me parecen más bonitos creo que se ven mejor los de la primera versión que los de las nuevas y pues aquí ya los tengo de la parte de atrás como pueden ver lo que les decía en la nueva versión los colores están como más vivos más tirándole a tonos neón no sé porque por ejemplo el verde este es como un verde este es un verde bandera o un verde mexicano mientras que este el verde del nuevo es más clarito y más fluorescente que de hecho los diseños que tiene el estampado de sus shorts son diferentes no sé por qué no sé si incluso salió una nueva versión de Rugrats animada en 3D si es así me lo pueden dejar en los comentarios porfa porque como pueden ver el diseño de los shorts del primer molde tiene ahí unas líneas con este verde más clarito casi llegándole al blanco mientras que en la nueva versión tiene líneas verdes pero se pierden muy fácil de ahí en fuera los rojos de los tenis o de los zapatitos son iguales los azules también son muy muy similares y como pueden ver este tiene el primer diseño de los moldes de los Funko Pops parado con los brazos a los costados y el nuevo ya tiene una nueva postura que incluso tiene un raptar el raptar se ve medio raro no lo recuerdo en la serie cómo era el diseño de su peluche de raptar pero me hubiera gustado por ejemplo ese detalle en la primera versión la verdad creo que si le hubiera convenido tener un detalle extra como un peluchito o algo como pueden ver en el nuevo molde el nuevo raptar les digo que se ve medio raro de hecho los ojos se ven como reptilianos así bien 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 feos no parece un peluche bonito la verdad para mí y de ahí en fuera las ah sí cierto la otra otra diferencia perdón que noté es en la nariz como pueden ver en el primer molde tiene los dos puntitos simulando las fosas masales mientras que en el nuevo no tiene absolutamente nada las pecas de la primera versión son de color negro mientras que la de la nueva versión son como cafecitas son un café clarito y pues de ahí en fuera lo del tamaño el cabello el cabello si es otro molde no se parece en este el diseño de los cabellos en nada y el tono de la piel la verdad es que si es muy similar creo que de hecho yo diría que es el mismo tono amigos según yo eran todas las diferencias pero ahorita que se los mostré a mi novia para que los viera me dijo de una más que no había notado y es a ver si lo alcanza a percibir la cámara a ver ahí vamos a ver ahí está como pueden ver tiene los zapatitos rojos y es amarillo según yo es como la calcetita y se alcanza a apreciar la piernita que tiene el mismo tono de la piel que es como el color piel o este de aquí y en la nueva versión chequen tiene el zapatito rojo el calcetín este amarillo supongo yo pero la pierna chequen la tiene en color rojo ese es un detalle que yo no había visto aquí si de plano les valió y se me hace muy chistoso porque aquí en teoría pues la superficie para pintar es muchísimo más grande que en la primera versión chequen la diferencia de superficies y en la primera versión se desmeraron un poco más para tener esos detalles bien diferenciados y en la nueva fue como pues bueno ya está este ya estamos vendiendo mucho entonces no se van a fijar en esos detalles pues ya los critican es parte de nuestra marca y ahí lo tienen ¿no? que nos valga pero creo que ahora sí esas son todas las diferencias amigos y pues vamos a los comentarios finales antes de decirles los comentarios finales sobre estas dos piezas me gustaría que dejaran aquí en un comentario qué opinan de cada una cuál les gustó más por qué qué detalle prefirieron de cada figura o de plano una no les gustó y se quedan totalmente con otra ahora les va la mía en lo personal creo que ambos tienen pros y contras por ejemplo pros de la primera versión es el detalle de los lentes que les dije que se creo que se ve muchísimo mejor así que este detalle de acá este también los colores de la primera versión se me hacen más bonitos no sé por qué y de ahí en fuera creo que el molde como tal la pose me gusta más de el primer molde que de la última ahora contras el tamaño que esté más pequeño que la nueva versión la verdad es que no me gusta tanto y de ahí en fuera este detalle que desde el peluchito de raptar la verdad es que se la mató totalmente al primer diseño ese tipo de detallitos que traen luego los funcos que son como peluchitos mascotitas o algo así a mí la verdad me encantan y creo que se hubiera visto muchísimo mejor la primera versión con un detalle así a comparación de este ahora los contras de la nueva versión son los colores se me hacen como color estilo como neón o pastel y la verdad a mí no me agradan tanto en lo personal habrá gente que sí les gusta ese tipo de tonos pero creo que para este tipo de personaje le quedan mejor estos de acá los lentes este tipo de lente la verdad se ve muy raro en el funco que esté pintado sobre ella como el cristal los ojos se ven como raros se ve como que está viendo al infinito como que está ido pobre Carlitos y de ahí en fuera pues obviamente el tamaño de este me gusta muchísimo más a comparación del primero pues bueno amigos ahí estuvieron las figuras para que ustedes las pudieran comparar y me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál les gustó más y por qué vale ahí tienen las dos figuras como les dije la diferencia de costos y la verdad es muy muy grande una cuesta 300 y la otra casi 2000 pesos pero bueno creo que las dos valen la pena además de que obviamente la nueva es muchísimo más fácil de conseguirla que la anterior también me pueden dejar en un comentario si quieren que compare otros Funko Pops la edición viejita y la nueva y si las logro conseguir o si las tengo en la colección con muchísimo gusto se las muestro para que vean todos los detalles y cómo va mejorando el diseño cada año con Funko antes de terminar amigos recuerden que también me pueden seguir en Facebook Instagram y TikTok en donde les comparto videos graciosos nuevos lanzamientos noticias sobre nuevas figuras fotos de la colección en fin un sinfín de cosas que pueden encontrar ahí y pues nada amigos hasta aquí el video de hoy muchísimas gracias a todos aquellos que están llegando hasta este punto del video no me queda nada más que agradecerles y pues bueno cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video chao 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 chau